Espero, desde luego, del Partido Socialista, lo que tenemos que decir desde primer lugar es que hay que felicitarse porque hayan dicho que sí. Porque creemos que es una buena noticia que el Partido Socialista quiera participar en una reunión junto con el resto de fuerzas que creemos que formarían parte, de una forma u otra, de un gobierno progresista. En ese sentido, esperamos lo mejor del Partido Socialista, de Podemos y de Compromís. Queremos que sea una reunión en la que nadie se sienta engañado, en la que cada fuerza pueda decir lo que opina, en que cada fuerza pueda expresar cuáles son sus ambiciones y sus deseos, que deberían ser claramente ambiciones y deseos pensando en las clases populares de nuestro país. En todo caso, nosotros estamos, desde luego, como moderadores de esta reunión, dispuestos a facilitar que todos los acuerdos se puedan explorar y, en ese sentido, a que sea una reunión lo más cómoda posible, lo más honesta, lo más clara, en la que, desde luego, no se pueda tolerar las trampas ni los engaños. Simplemente, que cada organización diga lo que piense y que, después, desde luego, sea la ciudadanía la que tenga la valoración más sincera y más clara de esa reunión. ¿Qué le parece que Pedro Sánchez hable de acuerdo de investidura y no quiera comprometerse con un acuerdo de gobierno? Bueno, es la opción legítima del Partido Socialista, por lo que parece. Lo que nosotros hemos dicho es que, en esta reunión, cada organización puede hablar de lo que quiera. Desde Izquierda Unida y Unidad Popular no vemos otra posición que no sea la de hablar de la investidura. Nosotros no queremos hablar de ministerios, no queremos hablar de gobiernos, solo queremos hablar del programa, programa, programa. Pero, desde luego, creemos que es perfectamente legítimo que otras fuerzas, como Podemos, quieran hablar al mismo tiempo de gobiernos en coalición. Recordemos que, cuando en las últimas elecciones andaluzas, las penúltimas, perdón, se negoció un acuerdo de gobierno en coalición, se hizo al mismo tiempo hablando de la investidura como de la forma del gobierno. En este sentido, es un tratamiento habitual y, por lo tanto, es una estrategia legítima. Lo que queremos es que, en esa reunión, se diga de forma clara si el Partido Socialista cuál es su ambición, si efectivamente solo es un gobierno de investidura, y que Podemos diga cuál es la suya. Y veamos si se pueden acercar propuestas, porque no puede haber un acuerdo progresista si Partido Socialista y Podemos no se ponen de acuerdo. Por lo tanto, si no hay un acuerdo progresista, finalmente, después de esta reunión, será porque Partido Socialista y Podemos no se han puesto de acuerdo. Y creemos que eso sería un drama para las clases populares, porque abriría la puerta a un gobierno de derechas en nuestro país. Después de estos dos meses sin haber formado gobierno, ¿cree que estamos más cerca de unas nuevas elecciones y no se llega a un acuerdo después de esa reunión? Más cerca estamos por una cuestión aritmética, porque, evidentemente, la investidura es el día 2 de marzo y, a partir de ahí, empieza el reloj a contar. Desde luego, nosotros lo que tenemos como objetivo es generar lo antes posible la posibilidad de un acuerdo de gobierno, de un acuerdo entre las fuerzas progresistas, para que se resuelvan los problemas de la gente. En ese sentido, nosotros lo que creemos es que hay que evitar las elecciones anticipadas. Hay que evitar las elecciones anticipadas porque probablemente fortalecerían al Partido Popular y probablemente significarían que el próximo gobierno de nuestro país sería de derechas. Y en ese sentido, nosotros lo que queremos es aprovechar la oportunidad que tenemos ahora encima de la mesa para que haya un acuerdo. Y para que haya un acuerdo, insisto, de nuevo, tiene que haber negociación y diálogo entre Partido Socialista y Podemos. 60 días después de las elecciones no lo ha habido. Nosotros hemos facilitado y nos felicitamos por el hecho de que Partido Socialista y Podemos hayan querido aceptar la oferta y la propuesta que hemos hecho nosotros. Esperemos que fructifique. Esperemos que en esta reunión próxima a 4 sirva para que Partido Socialista y podemos acerquen posiciones porque es la única forma de que haya un gobierno de progreso que no cuente con la derecha. Y es la única forma que nosotros contemplamos que podríamos apoyar en estos momentos. Si está con Ciudadanos, que eso llegue a un acuerdo con Ciudadanos, no estarían en el apoyo para la investidura. Nosotros, como sabéis, en Izquierda Unida y Unidad Popular tenemos prevista hacer una consulta a militancia y a simpatizantes al respecto de cualquier tipo de acuerdo que se pudiera alcanzar. Lo que sí podemos decir es que no se puede descartar absolutamente nada en este momento, pero que sería muchísimo más difícil apoyar que nuestra militancia apoyase un acuerdo de investidura entre Partido Socialista y Ciudadanos que entre las fuerzas de progreso y progresistas, como puede ser un acuerdo entre Partido Socialista, Podemos, Compromís, Izquierda Unida, Unidad Popular. Nosotros nos resulta muy incómodo la posición de Ciudadanos porque es un proyecto antagónico a la Izquierda Unida, Unidad Popular. Y ver reflejado en un acuerdo de investidura sus posiciones políticas y las posiciones de su proyecto político nos resulta mucho más incómodo que naturalmente la opción que preferimos, que sin ser la que deseamos porque nosotros tenemos nuestro propio proyecto, desde luego preferimos un acuerdo entre Partido Socialista, Podemos, Compromís, Izquierda Unida, Unidad Popular. Si finalmente hay elecciones en junio, Izquierda Unida se plantearía la competencia. Bueno, ahora mismo nosotros no estamos en ese debate. Si hay elecciones en junio, nosotros estaremos perfectamente preparados y lo haremos como lo hemos hecho en las últimas elecciones. Naturalmente siempre dispuestos a hablar, pero en estos momentos solo contemplamos la posibilidad de evitar esas elecciones y si las hubiera, ir y concurrir de la misma forma que lo hicimos en las anteriores. Dispuestos a hablar con todo el mundo, pero es la única cosa que contemplamos ahora mismo. Muy bien, muchas gracias. 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 Gracias.